Lucho Ortega también está aquí presente en Las Vegas apoyando a Angioli y a todas las chicas. Tú tienes trayectoria en los concursos, eres el que siempre está ahí ayudando desinteresadamente a todas las mises. Cuéntanos un poquito, un resumen de lo que viste esta noche. Bueno, la verdad que el concurso este año pues ha sido totalmente diferente. Un poquito más fashion, un poquito más pasarela. Y bueno, pues nada, ahí viendo las europeas que están fuertísimas. Y bueno, pues apoyando a nuestra representante Panamá, Angioli Abrego, que estaba preciosísima. Estaba vistiendo un traje de Niki de Roy y por supuesto la colección de vestidos baños de la empresa, los que están representando este evento. Cuéntanos un poco la decisión del traje. Niki de Roy se lo cedió, ella le dijo estos son los colores que dan. Para ti, ¿cómo fue un poquito el proceso? Bueno, mira, Niki siempre les hace los trajes a nuestras reinas de belleza cuando son de la agencia Fiscal, que es su agencia. Y la verdad que Niki siempre las ayuda muchísimo y les da todo, las trata como si fuera su mamá. Y ya la verdad que escogió el traje del color de ella, que es coral. Y fue confeccionado por la señora Gaby Valenzuela. Y los aretes, que eran una belleza, no sé si lo viste, eran de una diseñadora panameña que vive en el Brasil, que se llama María Teresa Riaño. La verdad que bueno, sí, la señora Niki escogió el color del traje. Y bueno, dio en el clavo, porque la verdad que a todo el mundo le ha gustado el traje acá. Y se veía muy bien en el escenario. Entonces, así de la fuerte, ¿la que tú crees que van a quedar en esas 15? Mira, me gusta Irlanda, me gusta Rusia, me gusta Trinidad, me gusta, ¿qué te puedo decir? La mía, que me encanta, es Irlanda, la que vi hoy. Anteriormente no me gustaba mucho, pero ya... Irlanda y Ucrania, creo que... Y Panamá. Y Panamá, por supuesto. Y Panamá, por supuesto. No se puede quedar en esa. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos más información. El Lucho nos va a contar cosas así que él conoce backstage y lo que ve por ahí atrás. Esto nos va a contar. Exacto, claro que sí. Celebrando mi universo número 18 este año, la verdad estar viniendo, la verdad me siento feliz, contento y compartiendo aquí con mi amigo Alex. Exacto. Ocho años, tú me llevas diez. Te llevo diez. Exacto.